Escucha algo ¿Quién ha hablado? ¡Oh, son las nueve! ¡No jodan! ¡Boku! ¡Oh, son las nueve! ¡Son las nueve! Deje de dormir Verga, menos mal, yo no batallo con vecinos, loco ¡Oh, mames, neta! Yo creo que, si neta yo tuviera un vecino que se quejara mucho de mí Uf, no sé, yo creo que yo no cedería Yo no cedería ¡Es mi chamba! ¿Usted me va a dar de comer?